¿La excelencia y calidad está presente en su estructura institucional? El modelo administrativo financiero y de microplanificación para la gestión institucional desconcentrada se centra en el proceso de creación, cierre o modificación de unidades de administración financiera o entidades operativas desconcentradas, que aseguren que la prestación de servicios en los diferentes niveles territoriales de desconcentración sea oportuno, con eficiencia, calidad y calidez. La desconcentración administrativa financiera considera la transferencia de cierto grado de autoridad y responsabilidad desde el nivel central hacia los niveles desconcentrados, en la toma de decisiones para ejecutar el presupuesto asignado conforme alineamientos definidos y para la ejecución de los procesos administrativos de compras públicas, administración de talento humano, administración en nómina, administración y control de bienes muebles de inmuebles, equipos, suministros, vehículos, entre otros, que garanticen una eficiente prestación de servicios. Estoy seguro que usted ejecuta el servicio al ciudadano aplicando la excelencia y la calidad, desarrollando a través del aprendizaje permanente, es decir, orientar su estructura institucional hacia los resultados esperados. Muchas estructuras institucionales se integran para satisfacer al ciudadano, pero siempre dentro de las competencias determinadas en la Constitución de la República de Ecuador en las leyes, reglamentos y normas conexas vigentes.